El gobierno de Guanajuato, y esto lo veíamos hace unos momentos, cuando estaba aquí el director de obra pública de León, tiene previsto que si no se dan las condiciones, expropiará parte de los terrenos necesarios para continuar con el desarrollo del eje metropolitano, esto ante el incremento de la especulación en el costo de estos predios. Lo dice el gobernador Miguel Márquez. Márquez, aunque el municipio de León, como aquí nos lo dijo el director de obra pública, pretende todavía avanzar en la negociación y que no sea necesaria la expropiación. Así lo dijo Miguel Márquez. Pues yo sí creo que el día de mañana se va a tener que hacer, se va a tener que hacer por ahí. Ahora sí que ya el municipio ya trazó ahí esa diagonal como un área de servicio, nuevamente para el día de mañana, de los que van a vivir ahí, como un acceso más a León. Y lo que no quiero es detenernos en el tiempo. No quiero empezar una obra y que el día de mañana se detuvo por un amparo.